Y llega la carta y llega mucho sabor y hoy es miércoles saludable y me encanta tener aquí a Ale, Ale Cocina, que nos trae recetas diferentes para ponerles un toquecito bien especial a todas nuestras recetas y por supuesto la invitación para que de una vez le empiecen a seguir en sus redes sociales, Ale Cocina, así que bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí, qué rico que aceptaste la invitación y veo que nos trajiste frutas, un montón de cosas deliciosas, contanos qué nos vas a preparar. Bueno, yo estoy feliz de estar acá con ustedes en este espacio tan maravilloso y hoy les traigo una receta que les va a dejar el corazón contento. Es fácil de preparar, es saludable, es divertida y puede sorprender a tu familia, amigos e invitados. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes que la cámara por acá nos ayude enfocándolos y los vamos enumerando, son fáciles, son poquitos, ¿sí o no? Sí, son fáciles, son poquitos, son tres ingredientes. El principal, la crema de leche y la azúcar pulverizada. Con eso vas a hacer una chantillín deliciosa y le vas a colocar los toppings que tú quieras. En este caso vamos a utilizar fresas y duraznos. Bueno, Ale, y un tip muy importante que siempre, por ejemplo, que es miércoles saludable, me preguntan mucho, es cómo lavar las fresas, porque sabemos que las fresas nos gustan mucho, pero están en contacto permanente. No solo con la tierra, que a la hora de la verdad para mí es lo de menos, que de pronto me encuentre un bichito, se lo quito y ya. Pero cuando están como tan expuestas a todo, a ver, cuando estamos hablando de agricultura, porque yo soy ingeniera agrícola, hablamos de que los bañamos mucho y los bañamos mucho es que los fumigamos mucho, los fertilizamos mucho y todo eso llega a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos para de una u otra manera limpiarlas y no solamente mojarlas? Claro que sí. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vas a hacer es tener un bol con bastante agua en tu cocina y vas a utilizar una copa de aguardiente, pero no con aguardiente. A esa copa... Valga la aclaración. Sí, sí, valga la aclaración. En estos días le decía a la niña que nos ayuda en la casa, una copa de aguardiente y me llevó literal una copa con aguardiente adentro. Pero no hay que hacer, pues. Salud. Salud, sí, así es. No vas a tener una copa de aguardiente y la vas a llenar con vinagre, vinagre blanco, el vinagre de cocina que normalmente tenemos en la casa, el que es para consumir. Y a ese bol con agua le echas la copa de vinagre y vas a colocar ahí todas tus frutas, todas tus verduras, el tomate, la lechuga, las fresas, todo aquello que vas a consumir en la casa de manera natural. Lo vas a lavar bien y lo vas a dejar reposar por espacio de cinco minutos para que se quiten todos esos germicidas y todos esos contaminantes que le agregan a estas fruticas para que los bichitos no las más traten y puedan llegar en buen estado para el consumo. Listo. Yo acá veo que vos tenés este implemento que me gusta mucho, que es un colador de pastas que nos puede ayudar para ese lavado, pero entiendo entonces que hay que dejarlas sumergidas. Sí. No solamente dejar transitar por ellas el agüita, sino sumergir, esperar cinco minutos, ahí sí sacamos y listo, que se sequen bien. ¿Y cómo las conservamos en la nevera? Súper fácil y súper práctico y esa pregunta me encanta porque nunca sabemos cómo conservar sobre todo las fresas. Vas a coger un tupper, el que tengas en tu casa. Una coca. Una coca, un tupper, una coca de vidrio, lo importante es que tenga tapa. Le vas a hacer un piso con una hoja o con una servilleta. Supongamos que este es el tupper que tenemos en la casa o la coca, lo que tú tengas. Le colocas una servilleta absorbente de las humedades, que las fresas ya estén secas, las colocas ahí, las tapas y las llevas al refrigerador. Te pueden estar durando un espacio más o menos de ocho días en perfectas condiciones. Listo, pero esperemos que se las coman antes y que no se desperdicien las frutas. Entonces comencemos, Ale, porque nos ibas a enseñar a hacer las fresitas con un corte muy bonito para sorprender en todas estas fechas especiales. No sé si te pasa como a mí, pero conozco un montón de gente que celebra su cumpleaños en septiembre y no solamente tenemos los cumpleaños, sino también el amor y la amistad. Claro que sí. Vamos a coger una fresa y vamos a aprender a hacer un corte sencillo de corazón para decorar no solamente estas fresas con crema, sino también ensaladas, desayunos, pancakes, todo lo que quiera sorprender a tu familia e invitados. Listo, listo. Entonces mira, es muy fácil. Tomamos el cuchillo, nuestra fresa, le vamos a hacer un corte así en diagonal, que estemos sacando un triangulito. Sacamos, retiramos la parte de arriba, mira qué lindo, y cortamos una tajadita y aquí tenemos nuestro primer corazón. Vean qué belleza. Y súper fácil porque no necesitamos sino un cuchillito sacar el bocadito del capacho de la fresita, que igual pues ese se desperdicia y listo. Lo hacemos entonces tajadita, si nos van a quedar muchos corazones. Bueno, ¿y qué tal si nuestra reina de este canal nos hace ahora un corazón a nosotros? Ay, pero yo creo que me va a quedar hermoso. Eso está muy fácil, la pena me quede feo. Ay, qué pena. Ay, no, para nada, ¿cierto? Vamos a hacerle barra, mandarle la mejor energía, que le quede su corazón perfecto y contento. Bueno, y es que ese es tu lema, que pues en redes sociales te sigo. Vea que sí me quedó muy bonito, vea, acá lo puedo ir poniendo. Vean qué belleza de corazón, esto merece un aplauso. Vamos a mandarle todos un aplauso desde la casa y vamos a hacerlo todos y le contamos a Telemedellín qué hicimos con Ale Cocina Los Corazones. Estos últimos son como para meter allá al fondo de la coca porque no quedaron muy perfectos, pero sirven, eso va para adentro. Eso va para adentro o si quieres también puedes hacer una mermelada de fresa y te queda riquísima. Otro día en otra receta les enseñamos eso, ¿te parece? De una. Listo, entonces, ¿con qué continuamos, Ale? Bueno, vamos a continuar con la crema chantillín y también es súper fácil de hacer. Bueno, hablabas de importancia de la crema de leche, no sé si esa crema de leche para lograr esa consistencia de chantillín tiene que tener algún porcentaje de grasa especial o debe de tener, no sé, temperatura, ¿qué nos recomiendas? Bueno, lo primero es que sea una crema de leche que tengamos refrigerada en nuestra nevera, lo segundo es que no vaya a ser ni deslactosada ni descremada, nada de eso, sino una leche 100% entera, crema de leche pero entera. Y que su porcentaje de grasa supere el 35% en grasa. Ahora, todas las cremas de leche vienen muy bajitas, a veces no te van a montar, pero te van a quedar con el sabor y la consistencia como si te la comieras por fuera de la casa. Y dato muy importante para la gente que le cae mal la leche, casi siempre es la lactosa la que nos cae mal, no es la grasa de la leche, por el contrario, creo que si algo bueno tiene la leche es ese contenido de grasa, así que si usted de pronto va a pecar, sabe que tiene esta delicia de preparación, peque con tranquilidad y peque con una cosa así bien deliciosa, que tenga todo el contenido graso que al final es lo que más provecho le hace a nuestro cuerpo y si la consigue deslactosada, pues muy bueno, y si no, pues échese la bendición y disfrute. Y disfrute, así es. Vamos entonces a preparar nuestra crema de leche. ¿Qué necesitamos? ¿Azúcar pulverizada o azúcar triple X, que es esa azúcar repostera que encontramos normalmente? Necesitamos un bol y un globito de estos y crema de leche. Listo. Eso es todo. Vos ahí ya estabas adelantando, eso no es fácil de montar así con la mano, más fácil si uno tiene la ayuda de una batidora eléctrica, muchas veces la gente se pone romántica y lo quiere lograr pues todo con la mano, pero pues ahora que tenemos tantas herramientas, ayudémonos de esas herramientas para lograr una buena consistencia. Así es. Y si no, disfrutemos del resultado que vamos obteniendo porque no quiere decir que se dañó, ¿sí o no? No, no se nos daña. A ver, si no te monta, debes de tener en cuenta varios factores. En este momento el mercado no te dice el paquete que tiene más grasa de la que debe ser cuando no es deslactosada o descremada, pero como estamos en una nueva normativa y tenemos que cumplir algunos temas de salud, esas cositas no nos están acompañando, pero igual va a seguir siendo saludable y rica. Lo que sí vas a tener cuidado es no irte a pasar, porque si te pasas, que no les pase como a mí que hice un kilo de mantequilla dulce. Y es que esa es la mantequilla, retirarle todo el contenido como líquido a esa crema de leche y dejar solamente la cremita, la mantequilla. Entonces, también son formas de ir experimentando e ir sabiendo cómo son los procesos de todos los derivados lácteos. Así es. Bueno, entonces, ¿tú cómo vas con los corazones? Pues bien, yo creo que ya soy experta en corazones. ¿Cuánto te saco? Ah, bueno, ¿qué tal si hacemos estas tres copitas que tenemos acá? Pero, ¿tú qué dices? ¿Le vamos a dar al equipo de producción o no las vamos a comer nosotras? ¿Qué hacemos? ¿Qué difícil? Ah, por ahí me están mirando como con cara de sorpresa, pero yo creo que dejémoslo sufriendo. ¿Los dejamos sufriendo? Dejémoslo sufriendo y al final decimos si les vamos a dar. Ella es la dueña de esta sección, ella decide si compartió o no. ¿Mentiras? No, acá todo se comparte, ¿sí o no? Llega que acá todo se comparte. Entonces, a todos, así sea de a cucharada dale, pero nos va a tocar de esto tan delicioso. Hablanos de todas las recetas que tenés en tu página de Instagram para que todos te sigan. También sabemos que haces catering, que haces pues como todas las recetas que uno te pida por encargo. Contanos de eso mientras que le vas dando ahí cuerpo a esa crema. Bueno, en alecocina.co, acuérdense de colocarle el .co para que me encuentren mejor. Alecocina.co, tenemos eventos en casa, chef a domicilio, manejamos todo el tema de alimentación saludable, catas de queso, tenemos cocina para niños. Por aquí vamos a tener un taller con una compañerita tuya, una tocalla mía bien especial. ¡Qué rico! Hacemos comidas para fin de año, todo lo que se les ocurra, decoraciones de fiestas, matrimonios, bautizos. Hacemos todo para celebrar cumpleaños, hacer de cualquier reunión una fecha bien especial para que sorprendas a quien amas, familia, al novio, al esposo. ¡Qué rico! Ale, ve, vos ahorita cuando llegaste organizaste pues la mesa, trajiste tus maticas, unas copas lindas. Y es que es muy importante uno aprender a presentar bien las cosas. Por ejemplo, la gente dirá que sí, que es lo mismo uno comerse esta fresa en corazón o en cuadrito o como sea, porque finalmente es la forma, pero es que yo creo que también en esa forma uno atrae a la gente para que se lo coma. Así es, por ejemplo a los niños, los niños entre tú más dinámico y divertido. Les haces las preparaciones, más les van a gustar y más las van a disfrutar y se las van a comer. ¿Qué le voy haciendo a los melocotones que tenemos en almíbar? Bueno, vamos a partirlos en rodajas. Estos sí son súper fáciles. Vamos a tomar un melocotón y vamos a hacer unas medias lunas con ellos. Como más bien gruesitas. Sí. Aquí en Ale Cocina nos caracterizamos por ser amplios y abundantes en la cosmida. Eso me encanta. Como buenos paisas. Eso me encanta, aunque a la hora de uno cuidarse no es tan chévere, pero bueno, la idea es que compartamos. ¿Sí o no? Claro, y como tú dijiste en un principio, si vamos a pecar, pues pequemos bien. No, y es que mira, por ejemplo, hoy es miércoles saludable. Así es. Más adelante vamos a ver una nota que hay preparada de toda esta cocina saludable, toda esta revolución que ha pasado con la cocina, con la comida, que ya todos queremos de pronto empezar a cuidarnos más e incluir ingredientes nuevos, ¿cierto? Pero, entonces uno dice, pero fresas con crema, eso también alegra el corazón. Entonces eso también es importante, tener espacios donde uno comparte y de pronto estas recetas que tienen un poquito más de azúcar, un poquito más de grasa, no son para todos los días, pero son válidas en alguna celebración especial. Así es, en alguna celebración especial, claro que acá en esta sección, si te quedas con Ale Cocina todos los miércoles y con esta anfitriona maravillosa que tengo yo, que mejor dicho, me conquistó el corazón desde que la vi, porque a ustedes le vienen la energía tan maravillosa a esta mujer, o sea, es encantadora. Tan linda, Ale, me voy a poner colorada. Vamos a colocar acá nuestra crema, estamos en televisión, entonces vamos pues como a aprovechar el tiempo. Sí, señora. Que veo que por allá nos están haciendo caritas. Nos están haciendo caritas y no sabemos si es porque están interesados en la receta o es que ya nos vamos de nuestra sección. Ya nos vamos de nuestra sección, pero vamos pues a darles gusto. Entonces te decía, acá vamos a tener próximamente recetas súper saludables los miércoles y tenemos unas sorpresas muy chéveres, ¿verdad? Qué nota. ¿Les vas a contar o los vas a dejar hasta el otro miércoles en la expectativa? Pues podemos contar alguito, alguito podemos ir contando, por ejemplo, la avena que teníamos para hoy, la dejamos para dentro de ocho días. Sabemos que son amantes de la avena, de todos estos platos revolucionarios, como por ejemplo para el desayuno, que son muy, muy chéveres y nos permiten de pronto incluso cargarlos en la coca. Cargarlos en la coca. La deben de estar pero súper pendientes y conectados con nosotros porque es una avena tipo ashram, o sea internacional. Eso ya suena súper chévere. Y súper saludable que vamos a disfrutar y nos la podemos llevar para el desayuno, para después de entrenar, nos la podemos comer con nuestros hijos. Es súper saludable además porque es hecha con leche vegetal si lo deseas y con unas especies que le dan un sabor, así que debes estar conectado con nosotros el próximo miércoles. Bueno, así como los invitamos a que sigan conectados con todo el sabor de Telemedellín, porque no solamente estamos en la cocina, los invitamos a que continúen acá muy presentes. Más adelante les vamos a mostrar el resultado de nuestra receta en redes sociales y los invitamos a que se queden ya mismo conectados. ¿Por qué? Porque sigue una nota de Renata Belén, pero antes vamos a un pequeño corte y volvemos con más aquí en mi parque de Telemedellín.